Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo truco CSS. Ya estamos en el truco CSS número 37. Miren, hoy vamos a aprender a reemplazar texto utilizando solamente CSS, obviamente. Se puede hacer esto con JavaScript, por supuesto, incluso es lo recomendable. Simplemente es un truquito que te puede ayudar en algún momento de prisa, pero sigo recomendando usar JavaScript si es que quieres un resultado mucho más personalizable. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo se hace esto. Yo quiero que este texto Regístrate cambie a otro cuando yo pase el mouse por encima, es decir, cuando haga hover. ¿Ok? Este texto, como ustedes pueden ver aquí en mi archivo J, tengo un botón, es un enlace, una etiqueta A con la clase Button y tengo aquí la dirección del enlace, es escuela.digital.go al curso de co para que se escriban al curso Goddesdecero que comienza este lunes 28 de noviembre. Aquí abajo a la izquierda de este video van a encontrar el banner del curso, le dan clic y se van a la página del curso para que se escriban. Y si no estás en un desktop, si estás en un smartphone, aquí por esta zona, ¿dónde? Por acá, por acá va a salir un botoncito. Tú lo presionas y te puedes ir también a la página del curso Goddesdecero. Bien. Le puse una clase JS-Batton porque quería hacer un ejemplo con Javascript, pero luego dije, bueno, vamos a quitarlo porque vamos a hacer que el video sea puro CSS. Ya en otro video lo hacemos con Javascript. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos esto, así que vamos a abrir nuestros estilos, en este caso con SAS. Muy bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Primero vamos a dibujar el botón. Esto es muy fácil. Vamos a darle un display en line block. Vamos a darle un height, por ejemplo, de 2 rem. Ahorita van a ver por qué le pongo rem y no em. Un padding de 0 y un rem también. Muy bien. Vamos a darle un background naranja. Un naranja sería 30, 100, 50. Si no entienden esto, pues váyanse al truco CSS anterior, donde hablamos de color HSL. Es más fácil de interpretar. Yo sé que 30 es naranja porque 0 es rojo y 60 es amarillo. Y en el medio está el naranja, obviamente. Muy bien. Vamos a darle... Miren cómo no queda alineado verticalmente. Así que hay que darle un line height igual al height. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es un text decoration long para quitarle eso. Muy bien. Un color... Color... FFF blanquito. Y ya está perfecto. Vamos a darle... Esto no es una buena práctica, pero solamente para este ejemplito, porque quiero que este video sea muy veloz. Vamos a darle un body text align center para que se centre el botón. Fantástico. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es... Que cuando esto esté en hover, primero vamos a cambiarle el color de fondo. Podemos usar una función de sas, por ejemplo, darken. Pero no vamos a usar darken hoy. Lo que vamos a hacer es cambiar aquí, porque este es tono, saturación, luminancia. Oscurecer es ir a la iluminancia. Entonces vamos a darle 40. Es lo mismo que darle un darken 10. ¿Lo ven? Incluso es mucho. Vamos a darle 45. Fantástico. Ahí está mucho mejor. Incluso yo diría que... Ah, 47. Ahí está. Fantástico. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es el reemplazo del texto. Antes de reemplazar el texto voy a comentar este hover. Y lo que voy a hacer es hacer un pseudoelemento. ¿Ok? Y ese pseudoelemento va a tener el contenido que nosotros queremos mostrar. Es decir, el contenido que va a quedar después de hacer el reemplazo del texto. Por ejemplo, 10% de descuento. Muy bien. Como vemos sale todo el contenido. Pero ahora el chiste es hacer esto con un font size 0. Al darle un font size 0 todo desaparece. Es verdad. Pero vamos a darle un font size aquí de un rem. Y vuelve a aparecer. Y el texto anterior desapareció. ¿Ven? Es una cosa muy sencilla. Pero aquí debo hacer una aclaración muy importante. Estamos usando rem porque los em se basan en el tamaño base del contexto. Y en este caso el contexto tiene como tamaño base 0. Por lo tanto, si yo usara em acá, todo desaparecería. Por eso es que estoy usando rem. Tengan mucho cuidado con eso. Tienen que ser unidades absolutas. No pueden ser unidades relativas. Y tengo que reescribir el tamaño de fuente aquí en el before. Muy bien. Como ven es bastante sencillo. Ahora lo que me queda es llevarme estas tres cosas de acá. Llevármelas dentro del hover. ¿Lo ven? Muy bien. Y eso es todo. Veamos. ¿Lo ven? Regístrate. 10% de descuento. ¿Fenomenal o no? Tal vez el cambio de tamaño, pues, aún más de uno lo deje confuso. Pero no importa. Si eso te preocupa, le das un tamaño específico. Por ejemplo, 10rem. ¿Ves? Entonces ya tiene un tamaño específico. Y ya no hay ese temor de que se vea feo o se vea raro al cambiar de tamaño. Por último, podemos hacer de esto un mixing. ¿Sí? Vamos a hacer un mixing. Para cerrar este truco CSS. Que como ustedes ven es chiquitito, pero te puede salvar la vida en algunas ocasiones. Repito que sigue siendo más interesante hacerlo con Javascript porque hay más control. Acá le estoy poniendo un rem. Pero ¿qué pasaba si este elemento originalmente no medía un rem? Si este elemento, por ejemplo, vamos a poner aquí font size, por ejemplo, .9rem. ¿Ok? Ya vamos a quitar este mixing por un momento. Y vemos que es más chiquito y al hacer hover se hace un poco más grande. Claro, no se ve tan feo acá. Parece parte del efecto. Pero tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta. Que tú tendrías, si quieres, si quieres determinar el tamaño exacto, tendrías que especificarlo inicialmente en el elemento y luego en el elemento de nuevo. ¿Ok? Ese es el detallito. Vamos a quitarlo y vamos a poner un rem acá. Así que todo eso lo vamos a poner en un mixing. Vamos a crear un mixing que se va a llamar replace. ¿Ok? Y vamos a pasarle dos parámetros. ¿Ok? Vamos a pasarle como primer parámetro el texto. Text. Y como segundo parámetro vamos a pasar el fontSize por defecto. O por defecto le vamos a dar un rem. Pero tú lo puedes reemplazar, obviamente. Muy bien. Este mixing va a ser aplicado en hover. ¿O no en hover? Yo creo que no. Yo creo que vamos a dejarlo a la libertad de cada uno. Si quieres en hover o si quieres no. Vamos simplemente a dedicarnos a reemplazar el texto. Entonces vamos a poner un fontSize que va a ser igual a cero. ¿Ok? Y vamos a poner un elemento before, un segundo elemento before, cuyo content sea igual aquí a text y cuyo fontSize sea igual a el parámetro fz de fontSize. Y si yo no le paso, pues va a ser un rem automáticamente. Listo. Yo creo que esto es todo. Vamos a ver si nos funciona. Vamos a poner acá por arriba mixing. Muy bien. Y lo que vamos a hacer aquí es aplicárselo en hover. Entonces borro todo esto. Y lo único que voy a hacer es include replace. Y aquí como es un string le paso, pues entrecomillado y pongo 20% de descuento. Guardo y veamos si funciona. ¡Qué hermoso! Oye, extraño aquellos tiempos en que me sorprendía yo. Y sí, me sigo sorprendiendo. ¡Qué bonito ha quedado! Miren, con un simple mixing. ¿Qué tal que el tamaño no sea un rem? Pues simplemente tendría que cambiarlo dos veces. Cambiarlo en el original acá, ¿no? FontSize, por ejemplo, 1.5 rem. ¿Ven? Y aquí también hacer el cambio. 1.5 rem. ¿Ven? El detalle es que la caja se queda de otras dimensiones. Podemos quitarle el width. ¿No? Ahí está muchísimo mejor. Habría que cambiar acá la altura. Ahí queda mucho mejor. Ya tú puedes tener la libertad de acción con esto. Solamente un último detalle antes de cerrar este video. Y es que esto te vale para contenido. Es decir, elementos que como contenido tengan el texto. ¿Y qué elementos no tienen el texto como contenido? Por ejemplo, los inputs que usan un value. Por ejemplo, si tú tienes un input, que es type submit, ¿no? Y tú pones value enviar. Como tú ves, acá dice enviar. Pero ese texto enviar no es contenido. Es un atributo value. ¿Ok? Entonces, en ese caso, sí, este truco CSS no te va a funcionar porque aquí no hay contenido. Tenlo en cuenta. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video. No se olviden de inscribirse al curso Go desde cero. Y también que hoy día es jueves 24. Y falta poquito para empezar el Black Friday aquí también en Escuela Digital. Ya prontito les vamos a anunciar qué novedades hay con eso. No se lo vayan a perder. Y además, 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 el lunes comienza Go desde cero. Así que por favor vayan e inscríbanse. Y si es la primera vez que vienes por acá, suscríbete para que no te pierdas ningún video de Escuela Digital. Nos vemos y hasta la próxima. Chau, chau.